con la polémica con Yotuel una guerra infame que le hizo Esteban a Yotuel y que lo más triste de todo es que Esteban, el audio que saca de Brian, es el audio donde Brian fue el único que lo apoyó pero ahí yo te voy a decir, ahí sí voy a castigarnos voy a darnos un poquito de castigo porque ya cuando Esteban sale haciendo toda esa guerra con Yotuel le da toda la crisis con Yotuel contra Patria y Vida, que eso es decir contra Luis Manuel Otero contra el movimiento San Isidro que es Patria y Vida, contra el Zopo de alguna manera, uno le pasó la mano uno dijo, bueno, estaba, tú sabes molesto, esto y lo otro, eso era una gran red flag, me da a entender no queríamos ver no queríamos entonces yo lo digo para nosotras como experiencia, para todos, porque la verdad es que aprender, yo tengo que aprender de una vez y por todo, porque no puedo, o sea, ya cuando él hizo eso, es para que uno hubiera dicho what? y eso fue, y quiero decirte que nosotros lo apoyamos a él cuando el Funky se puso en 3 y 2 y él y el Funky tuvieron una gran pelea verdad que sí y apoyamos a Esteban y el Funky tenía la razón y es el Funky que no se ha desteñido el que está haciendo hoy por hoy un challenge por el parón y está, y mira Esteban en lo que ha caído ¿no? y aquí es donde se, y a mi mamá echa, echa para adelante a Brian, que fue el único que compartía su misma opinión y fue el tipo que se batió con él en el chat porque en ese chat estamos en desacuerdo y se fue él, nadie lo sacó exacto se fue él por esa polémica porque no le gustó que no se le apoyara él sí se fue porque nosotros pensábamos diferente igual que le pasó a Lola así mismo fue y entonces después te acusan de que tú eres la intolerante no, no, si nosotros no te íbamos a echar de que te fuiste, fuiste tú que no aguantaste un debate con opiniones distintas incluso, incluso en ese chat dice, en el, en el ese no es el del PDP ese es el otro chat en ese chat yo le dije Esteban no hay problema si tú quieres fajar con YouTube o sea, esa es tu decisión pero está no estoy de acuerdo con eso a mí me parece que no que es contraproducente porque va contra patria y vida o sea, hubo un gran debate al respecto a eso además no había ninguna base para fajarse con YouTube porque era por una canción que había cantado en el Cubatón en Sabana Blanca y porque se había tentado a comer con unos demócratas en la Cumbre de las Américas que dijo que eran de la dictadura primero y no eran de la dictadura eran personas de izquierda de aquí, de Estados Unidos y difamó terriblemente y ahora pide el diálogo con los demócratas lo último que escuché no, y además hay una contradicción grave ahí también y es que la de Otuel quería que nosotros todos le abriéramos fuego a Otuel porque me da mucha gracia las órdenes ahí no las da otra hora la quiso dar Lola en su momento y la quiso dar Esteban en su momento y como no dijimos yes pues se fue del chat ojito un punto ahí y el otro punto es que óyeme hay que contarle la cabeza a Otuel porque Otuel cantó Sábanas Blancas y eso es de Gerardo Alfonso que eso esa es la canción que se utiliza en actos de repudio y yo estoy traumatizado con esto y cuando le dijimos no, pero nos parece no, pero yo estuve preso en Cuba y Ale le dijo acerca a ver que hablamos y no estamos de acuerdo tú sacas eso sacas eso exacto yo no me acordaba de eso Dios santo no, yo sí porque yo lo releí ayer porque yo estuve rebuscando que fue lo que hablamos porque no me acordaba las circunstancias bien y lo más gracioso es que cuando le quiso cortar la cabeza a Otuel porque está en una canción y sentarse con una persona a comer y a los Marlins los necesitamos es verdad y a Martito Duraco también que apoya el levantamiento del embargo y son antitrón con eso sí los necesitamos hay que convencerlos a Otuel no hay que convencerlos hay que cortar la cabeza pero a Martito Duraco y a los Marlins óyeme hay que dialogar hay que dialogar hasta con los demócratas que nos han metido hasta aquí todo pero con Otuel no oye Otuel estaba dialogando supuestamente cuál es el problema no entiendo nada y además la cabeza de un movimiento que aunque les ha dolido mucho porque Alex dijo el único movimiento que había en los Marlins era el movimiento Patria y Vida ellos dijeron no el propio Esteban había muchos otros movimientos no 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 a ver había organizaciones había otras organizaciones estaba el PDP estaba Cuba del SIDA estaba UNPACU estaban miles de organizaciones del siglo la resistencia el directorio todo el mundo estaba allí pero el movimiento Patria y Vida no es una organización es un pacto social que todos los cubanos hemos decidido firmar cantando la canción porque aceptamos la canción porque apoyamos la letra porque sentimos la letra de la canción entonces hay un movimiento Patria y Vida sin que ella tenga que pagar un centavo para eso así mismo sin que se tenga que hacer una sola reunión un solo congreso por la libertad un solo foro Cuba primero o el consenso nacional o el diálogo nacional o el ¿cómo se llama? de San Juan Puerto Rico o sea no hubo necesidad de eso por eso es un movimiento que está no hubo necesidad no hubo necesidad